Bueno, pues muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Aquí hoy la cocina tabasqueña de Bamalupe va a ser un arroz con chipilín. Esta es receta de mi prima Angélica, que ella cosecha bastante chipilín en su casa y dice que no sabía qué hacer con tanto chipilín y se le ocurrió hacer un arroz con chipilín. Bueno, qué cosa más deliciosa. Y me lo comentó. Ah, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Le digo, y me traje un poco de chipilín de su casa. Eso ya tiene mucho tiempo. No fue de ahora, ya yo lo he hecho varias veces. Pero ella nada más hace el arroz con el chipilín. Pero yo iría a ponerle pollo también para que ya, pues ya sea una comida completa. Entonces, yo voy a hacer hoy medio pollo. Aquí yo tengo ya, me adelanté. Entonces, me adelanté con medio pollo. Ya zancoché medio pollo. Aquí tengo dos tazas de arroz. Ya lo tengo lavado. Dos tazas y media de arroz, que ya lo tengo perfectamente bien lavado. Y aquí ya tengo despicado la hoja del chipilín. Miren qué bonito está. Ahorita como está lloviendo bastante y no hay tanto sol, pues se crece hermoso, grande y frondoso. Muy precioso el chipilín. Les voy a mostrar. Este, es este manojo. Nada más que ya yo lo despiqué. Pero es este manojo de 10 pesos. Ahorita están dando bastante por 10 pesos en el mercado. Es este el manojo de chipilín. Qué lástima que ya se los voy a, se los estoy presentando. Este, todo, ya sin la hoja. No sé por los que no lo conocen, ¿verdad? Por aquí todavía tiene unas hojitas. Bueno, esta ya fue donde le quité las hojas, que son estas. Estas son las hojas de ese manojo. Estas las voy a lavar todavía muy bien. No lleva tanta cosa más que la cebolla que va a ir licuada con el chipilín. También, este chile criollo, que también está hermoso, precioso, este, que va licuado también. Le voy a poner un serranito sin la semilla. Y un poquito de cilantro. Porque, bueno, yo soy viciosa del cilantro, me gusta. Y un diente de agua. Esto se lo voy a poner, todo esto va a ir licuado. Y ya, este, el caldito. Primero voy a lavar el chipilín. Sofrío el arroz. Cuando ya tenga yo el arroz bien sofrito, le agrego todo esto licuado. Ahí se lo voy a mostrar. Ya lo van a ver cómo va a quedar. Bueno, aquí ya tenemos nuestro arroz. Ya está bien sofrito. Ya suena. Cuando sabemos que está sofrito, cuando ya suena, se pone cristalino. Así como cristalino. El arroz está ya, no está dorado porque no lo voy a dejar, no lo voy a dorar. Porque ya el arroz dorado le cambia el sabor y más con el verde. Cuando es entomatado, bueno, todavía lo puede uno dorar un poco. Pero, este, para esto no, porque le cambiaría el sabor. Entonces, ahora te vamos a poner el verde. Uy, qué riquísimo huele. Uy, está delicioso. Huele deliciosísimo. Mmm. Ya hasta me lo quiero comer. Ahora voy a poner el caldito, pero voy a lavar la ecuadora con un poquito del caldo. No lo vamos a desperdiciar. Este chipilín es excelente para nuestro hígado, para todo nuestro organismo. Tiene mucho antioxidante. Además de ser rico de sabor, también es muy benéfico para nuestro organismo. Ahora voy a poner todo el caldito. Y lo voy a, y voy a poner unas hojitas. Así enteras. Porque al comerlo, este, este, en las hojitas. Le da vista y le da, pues, sabor también. Aunque ya lo lleva molido, pero... Aquí le ponemos más. Esto no pasa nada, que lleve bastante. Con este manojo de, de, de chipilín aguanta hasta un kilo de arroz. Bueno, ahora lo voy a, voy a probar de, de sal. Está bien. Le puse sal al arroz donde lo, lo voy a tapar. Lo, dejo que hierva unos dos minutitos. Y le bajo toda la lumbre. Y se va a cocinar a fuego bajito. Aquí checamos nuestro arroz. Miren, lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta así. Para que no se, el arroz no se las, no se haga pegajoso. Yo nada más así le doy la vuelta. No lo, no lo muevo de, de otro modo. Ya está listo. Ahorita ya nada más lo, le apago y lo dejo que se, que se repose. Y ahí va a esponjar, va a quedar esponjadito. Ya nada más al calor de, 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 de la estufa. Ya está listo. No necesito más nada. Lo tapamos y lo dejamos reposar. Que lo vamos a probar, a ver qué tal quedó este arroz verde. Mmm. Mmm. Está deliciosísimo. Qué bárbaro. Quedó, que se come solo. Mmm. Miren con qué lo voy a, a comer con totoposte. Estos son totopostes de, con mantequilla. Están, es masa y mantequilla. Estos son nuestros totopostes, típicos acá. Este, eran, son grandísimos, son grandes. Pero son una delicia, con café negro, esto es para los tamales de masa colada. Con estos totopostes, comemos los tamales de masa colada en días, los días de muerto. Es un, un platillo, con un sabor tan delicado y tan exquisito. No sé cómo se los podría yo, este, describir. Gracias a, a Jeca, que le decimos, Jequita. A mi prima Jeca, lo hice en honor a ella. Porque ella me enseñó a hacerlo. Te mando un beso, hermana. Te quiero muchísimo, prima. Y, y bueno, pues aquí tenemos otra recetita. Tabasqueña. Muy sencilla. Y podemos hacer una, un caldito de frijoles, con platanito verde, como sopa. Y esto nos, nos queda como, como nuestro platillo fuerte. Pues muchísimas gracias. Ya me lo quiero comer todo. Que, que Dios le bendiga. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, como quedó. Eh, le mando un abrazo, un beso. Síganse cuidando. Y, y este, pues todavía no, no estamos, este, fuera de peligro por la pandemia. Ahora los nortes, las inundaciones. Pero, bueno, vamos a cuidarnos. Eh, y, y a aprovechar todo lo que Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia nos regala. Como es este chipilín delicioso. Les mando muchos besos, abrazos y que Dios les bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video, si así me lo permite el Señor. Que con mucho gusto se lo voy a compartir. Gracias.